¡Suscríbete al canal! También se están realizando medidas para evitar más contagios de esta gripe. Manuel, buenos días. Hola, Marisela. Así es. Estamos en el área de neumología del Hospital Sisol, como te acabas de mencionar. Varios pacientes ya están llegando hasta esta área para realizar sus consultas con los doctores. Hemos salido del área para realizar esta entrevista porque están atendiendo a algunos pacientes al interior. Y el doctor Fernando Zarzosa nos va a comentar un poco más sobre cuáles son las causas de esta enfermedad, doctor. Bueno, estamos ante un brote, todavía se puede llamar estacional, de virus AH1N1. Entonces, este virus es algo más agresivo, pero no estamos llegando todavía a niveles de lo que se llegó en 2009. Que digamos como 8.000 pacientes con 268 fallecidos. Doctor, las personas quieren saber cuáles son los síntomas de este virus. Ya. Es muy similar a un resfrío, pero mucho más intenso, con catarro, estornudos, pero rápidamente hay compromiso de la garganta, con tos seca, dolor de cabeza y fiebre más alta que un resfrío común. Doctor, se habla de la gripe común, de la influenza AH1N1. ¿Cómo determinar en nuestras casas cuál determina qué? Doctor, todavía no vamos a verlo con mucha frecuencia acá en la capital. Por eso estamos tomando las medidas para que no llegue. Está en zonas del sur, del norte. Pero las medidas hay que tenerlas bien presentes, ¿no? Es como un resfrío común, pero más intenso, dolor de cabeza como estaba mencionando, alza térmica muy alta, 39, 40 grados y dolores articulares y además un componente abdominal. La vacuna que se está colocando contra la influenza va a evitar, casi asegurándonos que no vamos a contraer la AH1N1. La vacuna tiene una cobertura del fabricante de alrededor del 90%. El resto tenemos que tomar medidas como un buen lavado de manos, colocar mascarillas sobre los pacientes frágiles y como por ejemplo estas que son muy clásicas, de varios tipos, pero que son especiales, que clásicamente se usan para el manejo de pacientes con tuberculosis, pero en este brote son perfectamente útiles. Doctor, estamos viendo ahí que hay varias personas que han ido, claro, el temor existe, ¿no? Entonces al primer síntoma seguramente que los centros de salud se van a llenar un poco, se van a congestionar un poco en estos días. ¿Cuál es la recomendación para esas personas? Lo primero, no alarmarse. No estamos en una epidemia, eso pasó en el 2009, donde no teníamos la vacuna, ya la tenemos. Es una vacuna bastante eficiente que, asociado a otras medidas, ya completamos ese cerca al 100% para evitar que esto se disemine más. Como estamos viendo, las personas que han fallecido son personas frágiles con enfermedades debilitantes, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, ya sabemos, hay que tomar todas las precauciones del caso. Seguramente, Manuel, doctor, sé que están en contacto con algunas personas que podrían tener este virus también. Hay que cuidarse una vez que ingresen al área respectiva. Muchísimas gracias por la información una vez más. Buenos días. Buenos días. 8.51 de la mañana. Cuidarte también, Martín. A todos por acá. Es importante lo que ha dicho el doctor. Hay que estar prevenidos, hay que tener cierta alarma, pero no histeria. Exacto. No histeria, ¿no? Si no, vamos a ver todo copado por todos lados. Esta no es una pandemia y esperemos que no llegue a serlo. Hay que simplemente cuidarse y tomar unas muy, muy sencillas medidas de prevención. 8.52 de la mañana.